¡Hola! ¡Somos New King! ¡Gracias, Clienta! Estas pruebas nos invitamos a escuchar. Nuestra nueva canción, tú eres. ¿Y las chicas de Blackpink han copiado a BTS? Bueno, esto es algo que se volvió bastante viral y muchos están comentando, incluso una chica me lo mandó. Por cierto, gracias por mandarme esta noticia, entre comillas. Pues siempre me mandan los seguidores saludos también a la chica que me mandó esto, que es Maricielo. Y bueno, básicamente es un TikTok que habla acerca de las similitudes que tienen dos canciones. Estamos hablando de Dark and Wild, de BTS y Ice Cream de Blackpink. Compráralas tú mismo y dime qué opinas en los comentarios. A continuación te dejo un poco de estas canciones y me dices qué opinas. Yo la verdad siento que hay un ligero parecido, pero no son iguales. No creo que Blackpink haya copiado a BTS. Puede que se hayan inspirado un 1% o un porcentaje muy bajo, pero tampoco es como que sea plagio. A mi parecer, no es plagio. ¿O tú qué opinas? ¿Para ti es plagio o se inspiraron o copiaron a BTS? Simplemente esto es una curiosidad que quería dejar por acá. De todas formas, ustedes tienen la última palabra. Y J-Hope sigue con la cuenta regresiva de Map of the Soul on E. El grupo de Beat Hit sigue con las actividades promocionales de Dynamite y de su anterior álbum, Map of the Soul 7. Aunque tuvieron que cancelar su tour 2020 debido a la pandemia, BTS está listo para reencontrarse con ARMY. Y compartieron la misma emoción por el concierto online. J-Hope decidió hacer un conteo en redes sociales. A través de la cuenta oficial de BTS en Twitter, J-Hope decidió compartir algunas fotos para seguir la cuenta regresiva de Map of the Soul on E, que se llevará a cabo durante los días 10 y 11 de octubre en el KSP Dome en Corea del Sur. Esta presentación tendrá calidad de 4K y exhibiciones virtuales inspiradas en el grupo de K-pop. El idol decidió publicar algunas selfies personales. Su post registró más de 40.000 retuits y más de un millón de likes. J-Hope enamoró a ARMY con su outfit, además de acompañar su mensaje con la frase Extraño a nuestro ARMY, junto a unos corazones de color púrpura, el tono oficial de BTS, y contabilizó los tres días que faltan para su reencuentro. El idol decidió lucir un outfit cómodo y con tonos suaves. Las fotos fueron tomadas con un celular de alta gama, demostrando la popularidad y el poder adquisitivo de los idols. J-Hope modeló un adorable sombrero tipo pescador de color rosa y azul pastel. También vistió un suéter blanco que resaltó el tono de la piel y eligió unos jeans deslavados de color azul que complementó con sus tenis esmeralda, sin perder las medidas de prevención, pues no olvidó su cubrebocas de color azul. También decidió colgarse un pequeño bolso, incluso simuló ser un modelo de dicha marca. La emoción por volver a estar con ARMY hace los días que pasen lento, pero están casi a 72 horas de presenciar las coreografías nunca antes vistas de Mabodazul 7, quizá algunos performance en solo. ¿Estás listo? Y vi conquista el corazón de las ARMY con estas fotos. Recientemente BTS se convirtió en los protagonistas de la revista Varity. La publicación realizó varias sesiones de fotos tanto grupales como individuales para que los fans tuvieran diversas versiones coleccionables. La sesión de los idols de Vithead estuvo llena de looks, atuendos y estilos elegantes con un toque maduro, lo que permitió a ARMY ver una faceta diferente de los raperos y cantantes. Algunas fotos de la edición de BTS para Varity fueron publicadas en las redes sociales de la revista. Por medio de Twitter compartieron algunas imágenes especiales de la sesión de fotos, enamorando a ARMY con sus dotes de modelo. Hace algunas horas el cantante de Dynamite publicó en Twitter dos sets de fotos que pertenecen a su colección con Varity. Cada post cuenta con tres imágenes distintas que atraparon por completo la atención de los internautas. En la descripción el idol escribió Big Good Tejion se convirtió en tendencia en redes sociales por sus fotos. La mención de su nombre se colocó en primer lugar en diferentes países, mostrando el impacto y popularidad que tiene alrededor del mundo. VIN no solo consiguió enamorar más los corazones de los fans, también rompió internet al ser tendencia número uno a nivel mundial. Según World Music Awards, las fotos del intérprete de Stigma continuaron recibiendo el cariño de las ARMY. Las publicaciones ya cuentan con más de un millón de likes, más de 700 mil retweets y comentarios de seguidores, quienes dejaron sus primeras impresiones sobre las nuevas fotos de V. La sesión de fotos con Variety fue única, pues permitió al chico originario de la ciudad de Daeguo mostrar diferentes poses, looks y atuendos completamente visuales. Los usuarios en redes sociales fueron testigos de la belleza de Kim Taehyun. El idol se mostró de perfil, voz desando y hasta con los ojos cerrados. Y esto es lo que hace ARMY cuando ve a una ranita. El rapero surcoreano ARMY del grupo BTS es uno de los idols más carismáticos. Incluso cuando no está en el escenario con sus demás compañeros, una de las cosas que más les fascina hacer es disfrutar de la naturaleza, pues les gusta tener un momento de paz y tranquilidad. Aunque las ocasiones que han disfrutado de sus paseos al aire libre, en ciertas ocasiones se encuentran con ranitas. Y es que a pesar de que algunas personas se asustan por la presencia de un anfibio, el idol de la boy band hace todo lo contrario, pues les fascina tocarlos. En una cuenta de Twitter que es dedicada al rapero surcoreano del grupo BTS, se puede apreciar lo que hace cuando se encuentra con una ranita, por lo que las reacciones de ARMY no se hicieron esperar. El video obtuvo miles de reproducciones al ver a su idol favorito. El miembro de BTS ha compartido diversos momentos adorables en algunos capítulos de In The Sub. Pues además de dar a conocer las actividades que hace con los demás idols, también ha demostrado que es un chico que le gusta cuidar la naturaleza. ARMY ha demostrado que es una persona protectora, tanto con los idols del grupo, su familia y por supuesto con la naturaleza. Por lo que ARMY se emociona cada vez que descubren lo que hace el líder, pues es un chico tan encantador. El rapero de BTS es uno de los idols que han protagonizado momentos adorables en redes sociales. Aquel video que compartieron en Twitter dejó cautivados a miles de usuarios, pues se pudo apreciar lo que hace su idol favorito en sus paseos al aire libre. Y Jungkook tuvo una aventura nocturna con Jimin durante In The Sub. Durante el episodio de la semana pasada de In The Sub, Jimin le reveló a ARMY que había tenido un moretón en la pierna después de algunas travesuras con Jungkook. Mientras que en el episodio número 7 solo se vio a Jimin explicando el incidente que tuvo lugar, junto con una sesión de abrazos, el clip detrás de escena del episodio 7 nos mostró lo que pasó exactamente. Comenzó después de que la mayoría de los miembros se fueron a la cama después de una buena cena con algunas bebidas a cuestas. Jimin y Kuki aún no estaban preparados para dormir. Se dieron el gusto de jugar ping pong y al fútbol antes de jugar a la mancha en las horas de la noche. En el video se puede ver cómo la fuerza bruta del Golden Magne es útil cuando literalmente empuja a Baby Mochi al suelo mientras lo etiqueta. Jungkook corre rápidamente a su habitación en la casa flotante y cierra con llaves solo para ponerse sus guantes de boxeo. Un travieso Jimin lo sigue rápidamente para etiquetar a su compañero del grupo. Mientras le preguntan cuál es el deseo de Kuki, mientras el Golden Magne grita, ¡Nada! Abre rápidamente la puerta y comienza a jugar a boxear con su Hyung. Chimchim de quien los fanáticos están convencidos de que está calificado en la casa de Slytherin de Harry Potter salta sobre la mosquitera que cubre la cama de Jungkook y en el proceso la rompe. Tomando las ruinas en sus manos y luchando contra Kuki, vemos a Baby Mochi salir. Sigue un grito cuando Jimin cae mientras el Golden Magne va a ver a su Hyung y le pregunta si está bien. Y así, niños, es como Jimin se lastimó la pierna. Y BTS establece un nuevo récord con el MV de Dynamite que alcanza 450 millones de visitas. El video musical para Dynamite de BTS se ha convertido en el MV de un artista coreano que más rápido supera 450 millones de visitas en YouTube. Lanzado el 21 de agosto a la 1pm hora coreana, el video musical para Dynamite alcanzó 450 millones de visitas aproximadamente a las 4.20pm hora coreana el 7 de octubre. Esto significa que necesitaron poco más de 47 días y 3 horas para sumar más de 450 millones de visitas. Dynamite ha batido el récord como el video musical de un artista coreano más rápido en alcanzar este logro. Hasta ahora estaba How You Like That de Blackpink con 57 días y 7 horas. Dynamite es también el décimo video musical de BTS en alcanzar 450 millones de visitas. Después de DNA, Fire, Fake Love, Middrop, Dove, Idol, Blood, Suit and Tears, Boy With Love y Save Me. ¿Y BTS grabó su álbum Dark and Wild en un garaje? ¿Cómo es que BTS con su humilde debut lo logró? BTS se ha convertido en uno de los actos musicales más exitosos de todos los tiempos. Pero la vida era muy diferente en sus días de novatos. El 20 de agosto del 2014, BTS lanzó su primer álbum, Dark and Wild. La grabación comenzó en Corea del Sur, luego se trasladó a Estados Unidos, donde BTS filmó su reality show, American Host Live, al mismo tiempo. En una sesión de preguntas y respuestas con Pits Fork, BTS habló sobre la intensidad en su agenda. Además de filmar y grabar, también tuvieron que practicar su coreografía casi sin dormir. Los miembros escabullían al baño solo para tomar una siesta. La mayor parte de la grabación de Dark and Wild ocurrió en Los Ángeles, California. En un modesto estudio de un garaje que pertenecía a un amigo del CEO, David Heath, Bansy Hugh. Aquí BTS grabó su sencillo principal, Danger. Su segundo single, What of Harmon y más. Cuando no estaban grabando, los miembros practicaban sus partes, escribiendo letras, memorizando letras y tomándose un momento muy necesario para relajarse. Pocos sabían que su arduo trabajo, pasión y perseverancia valdrían la pena. Desde Danger hasta Dynamite, estos humildes reyes nacieron para brillar. Y viralizan foto de B cuando era un tierno bebé. Taehyun mejor conocido como B se encuentra en las tendencias del momento, tras hacerse virales una serie de fotos cuando apenas era un tierno bebé. Las imágenes por supuesto han enloquecido a todas las ARMY, recordando que la boy band surcoreana se ha colocado como uno de los grupos de K-pop más populares y exitosos en todo el mundo, donde varias canciones se han posicionado en las primeras, en los rankings y las listas musicales más importantes. Y aunque todos los integrantes de BTS han logrado conquistar el corazón de las fanáticas, en esta ocasión B es quien ha logrado captar la atención de las ARMY. Gracias a algunos usuarios en Twitter se han compartido fotos de B cuando era solo un bebé, y donde se le puede observar desde una temprana edad, aproximadamente a los dos años de edad. Pese a que B es reconocido como uno de los integrantes de BTS más tiernos y adorables, esta serie de fotos han terminado de confirmarlo, pues no podemos negar que luce realmente hermoso. Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo para que estas imágenes de B en bebé comenzaran a hacerse virales entre las ARMY, hasta convertirlas en toda una tendencia en las redes sociales, en específico en Twitter. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que B se posiciona entre las tendencias del último momento, pues su fama y gran personalidad lo han llevado a ser observado prácticamente las 24 horas del día.